Música 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 La cruz al pano, el saquero, como un perro de protena Dos perros, fuera de llanta, y se le enseñan siquiera Si la que va a mi cabrera, o si la que me hizo que me caeran El de ver, de ver, de esperanza, como hoy se toman Dos perros, fuera de llanta, son de despeci y panico Así resulta la duda, y se le enseñan siquiera No se le enseñan siquiera No se le enseñan siquiera